Una joven cargada de sueño. No sabes cuánto me enseñaste. Estoy trabajando duro para hacerlo cada día mejor. Ojalá estuvieras aquí para verme ahora. La historia de una ilusión desbordante. Nunca has visto nada igual. No, mamá. No. Tú no lo entiendes. Mi vida es la música. No le hables así a tu madre. Sol. Sol, fa, re, do. Sol, fa, re, do. Yo creo que lo tengo, ¿no? ¿Tú crees que lo tiene? Sí. Ella cree que lo tiene. Abuelo. Esto va por ti. Zaperoco 2018 Y el festival La Palma Rock. No te olvides.